Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo un RC Response de manera, pues un poco diferente, ¿no? Para los que no sepan, AG sacó un RC en el cual se estaban buscando editores, players y creadores de contenido. Yo quiero entrar básicamente como player o como creadores de contenido, digamos que voy a hacer dos response en estos días. Yo creo que mi response final de mis clips y todo eso lo voy a sacar el viernes o por ahí, porque tengo otros videos un poco más planeados. Pero ya que mi webcam me está haciendo un poco de fallo como otra vez, pues decidí hacer este video un poco más anticipado. Y pues la verdad es que también quiero recuperar unos reactions de unos clips que por ahí tengo. Como les digo, voy a subir los clips por ahí por el viernes, entonces pues ahí va para que lo esperen. Y luego, ¿por qué decidí entrar a AG o por qué quiero entrar a AG? Ok, no es de mucho pensar, pero una vez que... Neat... No me quiero meter mucho en ese tema porque... Ah, tormenta. Pero sí, en verdad, le dan un poco más apoyo a los players, a todo esto. Y pienso yo más que tienen otro ideal de... De un clan, ¿sabes? O sea, pueden estar inactivos 20 años. Que sí, ya están inactivos 20 años. Pero, de manera en que quieran como actualizarlo, pues... Digo, vamos a intentarlo. Yo también, pues, obviamente en este canal ven que subo videos... Yo creo que un 80% de lo que es sniping y un 20% hay de cosas que la verdad hago variedad. Por ejemplo, apenas lo de la surfing que... Pues, voy a subir los bloopers, a la gente le gustó, no sé, no entiendo por qué. Pero, como les digo, el apoyo que le dan a sus players, pues, es bastante... Bueno, de mi manera de verlo, es bastante buena comparación entre otros clanes. Entonces dije, ¿por qué no entramos de creadores de contenido? De creador de contenido, porque somos agnósticos de plataforma. Y sí, de fondo creo que estarán viendo una partida que casi me saca una nuclear con un sniper. Pero, bueno, el tema es que yo alrededor de todos los días le dedico... Antes le dedicaba yo creo que hasta 8 horas al día en esto del YouTube y el sniper y todo eso. Hoy en día le dedico alrededor de 3 horas. Y no es porque no quiere, es porque estoy un poco más ocupado. Entré a la prepa, entonces es un poco más diferente la dinámica que manejo. Y, bueno, la verdad es que yo siempre he estado activo de alguna manera. Porque no ha habido, yo creo que no ha habido un mes que no suba siquiera un video. Y eso, a lo mejor dicen, bueno, es que es un video pitero, pero en verdad... Bueno, chicos, aquí es donde entra un poco lo del futuro, el de la edición. Porque me estaba dando cuenta que durante el video como que me desvió mucho desde los temas. Y divago ahí por otros. Entonces, pues, decidí como centralizar bien lo que estaba pensando en ese momento. Y lo que, pues, en verdad, quiero transmitir con este video. Que básicamente es el ARC de AG. Que viene siendo como creador de contenido. Como ya les estoy diciendo en el video. Pues, yo quiero entrar como... Yo quiero entrar como creador de contenido. Que básicamente es muy fácil. Yo le dedico, como les digo, alrededor ya de unas tres horas. Ahora ha aumentado un poco hasta unas cinco horas al día. Pero el tema es que de sniping también le dedicaré en tres a cinco horas unas dos, tres. Porque la otra mitad le dedico a YouTube y a todo este tipo. De crear nuevos pensamientos para ver qué podemos hacer. Yo vengo ya con una idea precisa de cosas que hacer. Pero obviamente se necesita un poco más de apoyo. Como mencionaba en el video. Ah, sí, que otros clanes no te dan apoyo y todo eso. Pero yo he estado en clanes que en verdad de alguna manera te dan apoyo. A lo mejor no mis clanes pasados así de antaño. Pero los más recientes pues sí te han dado bastante apoyo. Y quiero seguir con esa racha, ¿saben? De poder contar con un clan que, ah, bueno, vamos a hacer esto. Quien me ayude y todo eso. Entonces, en verdad, AG de alguna manera sí hace eso. Entonces, quiero descubrirlo. Qué tanto puede hacerlo. Y como les digo, yo soy multiplataforma. Xbox One, Xbox 360, Game Boy, Game Boy Advance. Entonces, todo lo que necesiten, pues ahí voy a estar. Tengo mi propia capturadora, mi propia computadora. Mi setup, así conciso, bien hecho. ¿Qué más tengo? Tengo, creo yo, todos los codes. Exceptuando el nuevo que, pues, ya no tarda en comprármelo. En adquirirlo en las nuevas tiendas. Entonces, pues, no sé qué más podría destacar de mí. Acerca de, no sé, a lo mejor lo que necesiten. Aquí lo pueden dejar en los comentarios. Y en eso yo te lo puedo contestar. Y, pues, para que no te quedes con dudas. Así que, bueno. Los dejo con lo full, el que la cago. Así que nos vamos a entrar. En verdad, yo creo que si no entro como creador de contenido, entro como player. No he tenido mucho tiempo, como les digo, de sacar clip hasta ahora. Llevaré algún 3, 4. Porque, en verdad, como les digo, estoy en finales. Y justo sacaron el RC. Y justo entré en finales. Así que, pues, intentaré jugar un poco más estos días. Que los exámenes ya están un poco, un poco leves. Así que, bueno. Espero te haya gustado. Like for the script. Yo soy Luis Carlos Deja. Aquí te mando el lodo. Y no te vas a usar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!